Hola, hola estrategas, listos para ver todo lo nuevo que llega a la Convergencia con la versión 14.11. Pues yo sí, tenemos varias novedades en jugabilidad y unos ajustitos en sinergias que los ayudarán a llenarse de poter. Ahora pónganse sus audífonos para escucharme mejor y que no se pierdan de nada. Vamos a actualizarnos. Ay, ¿qué dijeron? ¿Ya se quedó así? No, pues no. Empecemos directo con la jugabilidad que es en donde llegan los cambios más grandes. El tiempo se va volando y a veces no alcanzamos a conseguir todos los chivis míticos o minis de pases de batalla que nos gustarían. ¡Qué triste! Y es por eso que ahora llega la tienda rotativa en donde podrán encontrar chivis y minis que estuvieron alguna vez en los reinos del tesoro. Pero mucho ojo que como su nombre lo dice, los artículos a la venta van a estar en constante rotación. Entonces, cuidadito para que no se les pase nada. Dejaremos un artículo en la descripción por si quieren entender mejor cómo funciona todo. Y acá entre nos, los primeros chivis en llegar serán Yazo, Dracomante, Prestigioso e Irelia, Cuchillas Divinas. ¡Corran para conseguirlos! Es Real Chivi y Es Real Academia de Combate Chivi. Este parche es perfecto para los amantes de lo kawaii, incluyéndome. Por eso también es Real Chivi con su versión base y su boom exclusivo de descarga de tiros certeros que podrás conseguir directamente en la tienda del juego. Además, su variante mítica de Es Real Academia de Combate Chivi también hará su aparición estelar directamente en la tienda rotativa para que estrenemos esta nueva función en grande. Otra buena noticia que les traigo es que ya llega el pase de batalla fábulas en tinta capítulo 2 que tiene nuevas mini leyendas, kabooms, arenas y mucho más para que le sigan agregando saborcito a su juego. Les recomiendo que vayan calentando motores porque a partir de la versión 14.12 comienza oficialmente el festejo por los 5 años de TFT. Tenemos muchas sorpresas y recompensas para ustedes. Así que vayan preparando su mejor outfit de fiesta, globos y sus pasitos prohibidos para celebrar como este hermoso juego lo merece. Ah, no, verdad. Ahora sí, vámonos con los ajustes a sinergias. El primer buff es para la sinergia tiro truco que ahora aumenta su daño de rebote para darle un empujoncito a su juego tardío. Con esto su daño por segundo aumentará bastante, pero mucho cuidado que esto solo aplica para su sinergia de 4 unidades, así que no se confíen que les puede salir con truco la jugada. Por último, la sinergia fantasmal también recibe un buffcito que aumenta el daño de los espectros en su nivel máximo de sinergia. Y ahora sí, prepárate para embrujar a todos tus rivales en late. Hablemos de los TFTips. Traemos un super tip para los amantes de la sinergia umbríos. Y de pura casualidad les aparece el aumento sifón de medianoche. Podrán convertir a su Jorik en un auténtico jefe final. Equípalo con una sanguinaria y objetos defensivos que ayuden a regenerar vida. Y verás cómo se vuelve inmortal en la línea frontal. Complementa tu estrategia consiguiendo todos los umbríos posibles. Y usa de carres a Zaylas y a Lune. Sigue estos pasos y verás que asegurar el top 4 nunca fue tan fácil. De nada. Eso es todo por esta versión. Recuerden que en la descripción tendrán el enlace para que puedan consultar las notas completas. ¿Qué opinan de la tienda rotativa? ¿A qué chivio? ¿Mini leyenda les gustaría encontrarse por allá? Uy, se me pasó muy rápido el tiempo. Ya los estoy extrañando. Pero en lo que llega a la siguiente versión, nos vemos en la convergencia. ¡Gracias!